Señaltonate Señaltonate, lo quiero ver Lo queremos ver Y ellas creen que yo no las estoy grabando desde aquí Hay cabalitos, ¿verdad? Ya veo, lo muevo Mira pues No, yo no las quiero No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, pero puede tirar la atarraya Ah, pero puede tirar la atarraya No, no, no No, 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 no Eh, la Erika ya se fijó que la estoy grabando Quizás porque no tiro la atarraya No No Mira pues Ya se vea Cabalitos, haga bien, mire Ahí Ya a ver Las mujeres pescando Las mujeres del canal Está la hija de William La prima La tía y la prima de la Erika Ya se vea Ya se vea Ya se vea Se vea Se vea Lo que han agarrado Ya vamos a Va esta Se ha agarrado un montón de pescado la Erika Como media chulada de pescado anda Pero Y Y Modesto Ya lo vamos a grabar todo lo que ha pescado Que pena que si trae más pescado que Modesto Jajaja Jajaja Pero y porque a veces no nos acompañan pues Si el problema es Es este, el espacio en el carro Pero William se puede venir a la moto Pero si es que yo le digo a William Si Yo voy a la escuela Eso es cierto Si Si A las mujeres les complica más Por las tensiones de los niños Si Si